Ahora viene el alfabeto en alemán. Alfa en griego, en alemán es A. El beta es B. Continuamos con C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Esta letra solamente existe en Alemania y en Austria. Esto es doble S, S, Z. Esto es el A umlaut. El A normal es A. Si tiene dos puntos es E. Si un O tiene dos puntos es Ö. Si un U tiene dos puntos es Ö. Eso es el alfabeto alemán.